Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! Vamos a coger, a rentar un carro y vamos a ir al pueblo, que nos han dicho que es muy bonito, y vamos a ver tiendas y a los locales, etc. Y si se fijan podrán apreciar aquí una concavidad bien grande, que es un gran grano. Y tenemos a Lorencito que se quiere marchar y me está diciendo que soy muy pesada, pero luego bien que me buscas. Acabamos de coger el coche y no sé qué llevo aquí, por Dios. Y estamos ayudándonos del mapa. Vení a conducer hasta Floral Farms, que es esta granja. Y tiene tiendecitas Mirad que guay Es que no sé si se aprecia porque está como muy lejos Pero eso está lleno de leones marinos Esa ruca de ahí, brutal ¿Lo oís? Mirad, aquí hay otro Encima de la piedra, ¿lo veis? ¡Qué fuerte! Tintaza Y sunset Mirad, acabamos de volver Y no dejan de sorprenderme Esto es un bolso de chocolate ¿Han visto que me han gustado los zapatos? Bueno, y esto es todo donut O sea, frío Bueno, bueno, y los donuts O sea, llevan hasta como Oro por arriba ¡Qué fuerte! Y como de colorines ¡Qué guay! ¡Super fashion! ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Gracias.